Sí, efectivamente, nos metemos con el deporte. Muchas gracias, José, porque vamos a hablar de deporte particularmente y de hockey sobre patines, de transferencias, en estos momentos donde los jugadores sanjuaninos y los argentinos son tan requeridos a nivel mundial, bueno, varios sanjuaninos se están yendo. Uno de ellos es una de las estrellas, uno de los jugadores jóvenes realmente más importantes que tiene la provincia de San Juan en estos momentos es Lucas Tabarelli, jugador de Olimpia, que en los próximos días va a viajar hacia Italia. Lucas, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Todo bien. Bueno, qué bueno, digo, este momento, qué bueno, digamos, estos días que estás pasando por acá, por la provincia de San Juan, ya partís en pocos días a Italia, tu primera transferencia, digamos. Sí. Al exterior, quiero decir. Sí, es algo soñado desde hace mucho tiempo. Creo que lo dije una vez acá, la primera vez que vine, que era un sueño y bueno, después de tantos años creo que se dio, va a ser la primera vez, así que nada, una experiencia muy linda que está por pasar. ¿Y cómo se dio esta transferencia? Vos venías, vos jugaste un tiempo en tus inicios en Rivalavia, después pasaste a Olimpia, eras jugador de la primera división de Olimpia, sos en estos momentos, ¿y cómo se vio este contacto a nivel internacional? Fue por Juan Oviedo, al terminar la liga que ganamos en el estadio. Nada, pasó diciembre, enero, bueno, ya en febrero creo que fue que me habló Oviedo y me dijo que estaba un club interesado por mí. Escuché la oferta y tenía dos ofertas más de Italia, así que nada, se dio por él, bueno, después yo tomé mi decisión. ¿Vos particularmente o tenés algún representante, tenés alguien que te asesore sobre este tema? No, no, simplemente pedía referencia a la gente que ya había jugado en Italia, compañeros que ya habían vivido la experiencia, entonces me dejaba llevar un poco por eso, por lo que yo sentía, por la historia de los clubes de Italia y la verdad que al club donde elegí es un club parecido a acá en la Argentina, donde hay gente muy fanática, que le interesa tu bienestar, sino no simplemente lo deportivo. Es el Giovinasso. Giovinasso Italia, que está en el sur y nada, me interesó mucho eso, me interesó el club que es muy fanático del hockey, así que nada, optamos por Giovinasso. ¿No vas a estar solo, vas a estar con otro argentino más? Sí, voy con Renato Clavel, que él ya tuvo su primera experiencia el año pasado jugando en Giovinasso, así que nada, voy a vivir con él, voy a estar con él. Bueno, si no me equivoco, un ex de Olimpia también estuvo hace poquito tiempo en el Giovinasso, el Giovinasso, ¿el Giovinasso? ¿No estuvo ahí? No, el Giovinasso estuvo en Sarzana. Ah, en Sarzana. Ah, bien. En Sarzana, sí. Bueno, y si se puede saber, ¿de qué otros clubes tuviste? Tuve de Groseto, que es de Italia, y tuve de Sandrigo también, los tres de A1. Y la verdad que nada, como te dije recién, me gustó mucho la intensidad de la gente, el cariño que le da a los jugadores, tomé referencia y la verdad que me gustó muchísimo. Está alejado de todos los otros clubes, pero que quedan en el sur, y la mayoría de los clubes de Italia están en el norte. Pero nada, me gustó eso, que la gente sea lo más parecido a mi club, que es Olimpia. Así que bueno, tomamos la decisión correcta. Seguramente has estado averiguando con qué nivel de hockey te vas a encontrar, con qué tipo de jugadores, con qué club más o menos has estado averiguando ese tema. Sí, yo acá en San Juan seguimos mucho la Liga Italiana. Cuando se fue Bielsa de Olimpias Italia, la verdad que empecé a seguir mucho la Liga Italiana, es donde juegan muchos jugadores que son los mejores del mundo. Y nada, es una liga muy competitiva, de un alto nivel, donde juegan el mejor hockey del mundo. Así que nada, es un desafío muy lindo, muy grande, donde va a estar bueno afrontarlo. Y sí, es diferente. A ver, la Liga Italiana es tal vez lo más parecido a la Liga Argentina, en cuanto a la potencia, la presión que se presenta en el campo de juego. La Liga Portuguesa ya es más técnica, más táctica, no más técnica, más táctica, más elitista. Es una... actualmente la Liga Portuguesa es la mejor liga del mundo. Y también está en el tercer nivel la Liga Española, que en los últimos tiempos ha sufrido una sangría importante de jugadores argentinos, pero que, de todas maneras, sigue siendo una de las mejores. O sea, que te vas a una de las ligas top en el mundo de hockey sobre patines. Sí, como dijiste vos recién, la verdad que Portugal es la elite del hockey, están todos los jugadores, la mayoría de los jugadores que están en la selección del mundo. Entonces, Italia también es un nivel muy competitivo. Sí, sí. España, al último, también ha demostrado que Barcelona le ganó al Porto acá en el estadio. Y demostró un nivel... cada uno tiene su juego. Yo creo que el nivel es igual, por ahí un poco mejor en algún lado, un poco menos en otro, pero el nivel va a seguir siendo muy alto. Se define por detalles o por cosas mínimas, más en Europa. El nivel es muy alto, como te dije. Pero sí, la verdad que Italia es algo muy competitivo, es una muy linda oportunidad para pegar un salto a Portugal, que eso se verá después. Creo que lo más importante ahora es adaptarse a esta liga, que también es muy linda. El objetivo de Máxima es estar en Portugal, porque es la liga más competitiva, pero bueno, siempre hay que hacer base, hay que hacer escuela en una liga como la italiana, que también es un nivel realmente muy importante. ¿Cómo vas llevando a nivel familiar? Todos estos últimos días, seguramente ya la expectativa cada vez es máxima. El tema del desarraigo, uno empieza a sentir más el corazón, porque vas a dejar a tu familia. ¿Cómo la vas llevando con eso? Sí, la verdad que es un momento muy... Particular. Sí, lo previo a todo esto creo que es muy duro. El despegarse de la familia, de los amigos, creo que es muy difícil, pero nada, cuando yo arranqué a los dos años a jugar al hockey, era mi sueño. ¿Sabías que siempre, en algún momento, iba a surgir esta posibilidad? Y estaba la posibilidad de que se dé todo esto, así que nada, siempre lo vi como un sueño, ahora que se está por cumplir, cada vez queda menos, pero bueno, tampoco es como muy difícil asimilarlo o creerlo. Creo que nada, está muy cerca y bueno, pasan los días y cada vez cuesta más, pero es un desafío como todo en la vida, creo que nada es fácil, así que bueno. Cada vez se acerca más la fecha que tenés que viajar. La idea es que se acerque para viajar o que no se acerque para estar con la familia. ¿Cuál es el sentimiento? Y mirá, te voy a decir lo que he estado viendo estos últimos meses. La verdad que es un conjunto de emociones que te tiran para un lado, para el otro, pero nada, lo que he aprendido estos últimos días es estar tranquilo y que lo que tengan que llegar, va a llegar. Porque si estás pendiente a irte rápido o a pasar más tiempo con tu familia, se te pasa el tiempo, el doble de rápido. Entonces, nada, enfocado en estar tranquilo y que las cosas van a llegar. Seguro, seguro. Seguro. Y que las cosas que tengan que surgir seguramente van a surgir. O tenés capacidad, talento, como todos los jugadores sanjuaninos que viajan de este lugar del mundo hacia Europa. Tienen una base, una cuna. Los pibes nacen con esa naturalidad. El hockey sobre patines a los tres años, decía La Rosa, el gran técnico de fútbol que alguna vez estuvo en San Martín, decía que le llamaba mucho la atención que los pibes a los tres años, acá en San Juan, se pusieran los patines y que patinaran con la calidad que patinaban. Entonces, la conclusión es, ¿cómo no va a ser San Juan la cuna del hockey sobre patines? Así que, sin duda, y para colmo en tu familia, se da la particularidad de que tu hermana también está próxima a una transferencia a Europa. Sí, mi hermana ahora se va a España con mi prima. Con Maya, con Maya Navas. Que ellas juegan en UBT. Sí. Se van al mismo club, así que, nada, estamos ahí cerca, dos horas en avión. Bueno, la familia va a estar con el corazón partido, como dicen, entre Italia y España. Sí, sí. Sí, bueno, un momento lindo también para la familia. Más allá de lo duro, creo que es algo lindo, un orgullo para la familia. Así que, nada, contento por eso también. Bueno, Lucas, te deseamos lo mejor. Toda la suerte del mundo. Vamos a seguir, obviamente, a vos, como seguimos a todos los jugadores argentinos acá y todos los periodistas que hacemos hockey sobre patines. Obviamente nos interesa cómo les va a los argentinos, ¿no? Así que te vamos a seguir, vamos a informar de vos y te deseamos toda la suerte del mundo. Lo mejor de lo que me conté. Bueno, muchas gracias. Saluda a mi familia, que está prendida, a mis amigos, los del Club Nix. Mi novia, que está presente, y mi amigo Nico también. La novia se va dentro del poco también a Italia. Va un paseíto, me imagino. En diciembre, sí, va ahí en diciembre. Pero, nada, gracias a vos también por tenerme en cuenta. Esto, nada, es importante para que la gente también conozca lo que es el hockey sobre patines, que por ahí no es muy conocido en las Olimpiadas, hay un montón de cosas. Pero, bueno, nada, somos... Pero ya se va a dar, ya se va a dar. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor. Buenas noches. Suerte, campeón. Nosotros vamos a una pausa con esta información, con esta imagen de Lucas Tavarelli, que está próximo a viajar al Gominazo de Italia. Ya volvemos en un ratito. ¡Gracias!